¿Cómo se informa entonces estas ausencias o esto que puede ocurrir en el mes? ¿Cómo lo informamos a través de OUDU? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo informamos las ausencias? ¿Cómo le decimos a OUDU que hay ciertos días en que el empleado no trabajó y que hay que registrarlo porque eso obviamente de eso va a depender cierto cálculo de planeo? Entonces, para eso OUDU tiene un módulo que se llama ausencia, que es donde gestiona todo este tipo de inasistencias o faltas que el empleado vaya a tener. ¿Ok? Entonces, si ingresamos en ausencia, vamos a ver dos cosas. Primero, lo primero que hay que tener en cuenta con el tema ausencia es lo siguiente, que el empleado, la ausencia permite la autogestión. Es decir, el mismo empleado puede crear una solicitud de ausencia desde este módulo. ¿Ok? Esta solicitud no se va a ver reflejada o no va a tomar efecto inmediato en nóminas. ¿Por qué? Porque obviamente esta solicitud que el empleado cargue va a pasar por un proceso de aprobación primero. ¿Ok? Primero va a pasar un proceso de aprobación en donde se aprueba y o rechaza dicha ausencia. Y recién allí es que OUDU la va a tomar en serio para el cálculo de planilla. ¿Ok? Entonces, basándonos en esto, primero vamos a revisar cuál es el procedimiento que un empleado realiza para crear su ausencia. ¿Ok? Vayamos a ello. Primero, voy a revisar un segundito la jornada que tiene mi usuario. Mi usuario trabaja con este empleado que se llama Roberto Castillo. Entonces, voy a crear una ausencia para el día 4 de julio, que está marcado como asistencia. Entonces, voy a ausencias. Este es el proceso. Entonces, acá, importante. El empleado, cuando el empleado vaya a crear su ausencia o su solicitud de ausencia, él no va a ver estos botones. ¿Ok? Él únicamente va a ver esta área que se llama aquí, que se llama mi ausencia. Donde va a poder ver su tablero, sus ausencias, sus asignaciones y sus solicitudes de vacaciones. Más nada. Él no va a ver más información que esa. ¿Ok? Entonces, todos estos botones que están acá, únicamente van a estar visibles para usuarios con permisos que puedan, que van a ser, que son los que van a ser capaces de poder visualizar las ausencias, no solo de este empleado, sino de todos los empleados de Odu. ¿Ok? En el caso de los usuarios de forma individual, aquellos usuarios con permisos limitados únicamente van a ver esto. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. El empleado, cuando va a hacer su solicitud de ausencia, lo que tiene que hacer es hacer clic acá. En este botonesito que está acá. Lea nueva ausencia. Odu aquí arriba va a abrir esta ventana. Entonces, aquí, en esta ventana, él va a indicar cuál es el tipo de ausencia en la que va a incurrir. ¿Ok? Si vemos acá en buscar más, vamos a ver que están todas las ausencias que permite el plame. ¿Ok? Entonces, yo aquí yo puedo decir cuál es la ausencia en la que voy a incurrir. Por ejemplo, voy a indicar que necesito una licencia con goce de haber, por decir algo. ¿Ok? Esto va a hacer el día 4 de julio. Le voy a aplicar y le digo que va a ser para asistir a reunión escolar de mi hijo. ¿Ok? Listo. Le doy aquí en guardar. Y ya esa ausencia está registrada. Ojo. Si yo me voy ahora, aquí está la ausencia registrada. ¿Por qué? Porque ya está aquí señalada. Veo acá, mira, el 4 de julio para asistir a reunión escolar de mi hijo. Un día. ¿Ok? Ojo ya me lo señala en el calendario para que yo lo pueda ver. ¿Ok? Sin embargo, aquí en la leyenda estamos viendo que cuando está rayado, en diagonal dice que es por aprobar. ¿Ok? Entonces, quiere decir que esta ausencia recién está por aprobar. Si yo voy acá a entradas de trabajo y reviso las entradas de trabajo de este empleado, Odu ya me tiene señalado el día 4 como que hay algo allí. Es decir, Odu, ¿qué hace? Si bien es cierto, él no va a tomar en serio esas ausencias todavía hasta que se aprueban. Él sí me va a señalar colocándome esto como conflicto, como contradictorio. ¿Para qué? Para alertarme a mí como funcionario de nómina o para alertar al funcionario de nómina, indicarle que la ausencia. Indicarle que hay una ausencia en el módulo registrada, pero que no está aprobada. ¿Ok? Una ausencia en el mismo día. Si yo ingreso en la entrada, la entrada dice, esta entrada de trabajo no puede ser validada. Hay una ausencia por aprobar o rechazar al mismo tiempo. Es decir, él me está alertando que hay ausencia registrada. Si yo filtro estos conflictos, recordemos que estas entradas las puedo filtrar los conflictos nada más. Odu, acá está, me va a mostrar ese conflicto que tenemos del día 4, en donde nos está diciendo que hay una entrada, hay una ausencia creada para este empleado ese día, pero que no está aprobada. ¿Esto para qué? Para que yo, para obligar al funcionario de nómina que vaya al módulo de ausencia y apruebe y o rechace esta ausencia. ¿Ok? Vamos a crear ahora otra ausencia para este empleado. ¿Ok? O voy a hacer una nueva solicitud. Para el día 5. Entonces, el día 5 voy a colocarle igual. Una licencia con goce de haber. El día 5 de julio. Y le digo para asistir a revisión de expediente. ¿Ok? Y le voy a guardar. ¿Ok? Ya otra vez me vuelve a marcar el día 5 como ausencia. Y si voy a entrada de trabajo y refresco, voy a ver que ahora ya no son, mira, ya no es un día, sino dos días que tiene contradicción. ¿Ok? Contradicción es eso. Para entender un poco, porque el contradictorio tal vez pueda sonar un poco fuerte. ¿Ok? Odu, ¿qué va a hacer? Odu las entradas de trabajo siempre las valida. ¿Ok? Él siempre va a ver las entradas de trabajo en base a la jornada y las va a validar. ¿Qué pasa? Puede ocurrir situaciones en las que esa validación pueda interferir. ¿Ok? A esa puede interferirse. ¿Ok? Ocurra algo que le impida validar. A esa situación que ocurrió, él le llama conflictos. ¿Ok? O contradictorio. Entonces, esa situación la informa. ¿Por qué? Porque él tiene que informar a ti o al funcionario de nómina que debe revisar esa situación. ¿Ok? Debe revisar que si esas ausencias son válidas o no. ¿Por qué esto? Porque recordemos que las ausencias influyen en el cálculo de nómina. Si es una ausencia paga, chévere. Pero si es una ausencia que no se paga, va a ser descontada. Debe ser descontada. Y además de esto, también es una ausencia que deben ser informadas en la boleta del empleado. ¿Ok? Y también en el proceso de plan. Entonces, digamos que el hecho de que esa ausencia no esté en las entradas de trabajo va a provocar que varios procesos de nómina no estén completos. ¿Ok? O haya información del proceso de nómina que no esté con la información real. Bien. Entonces, por eso es que él te muestra esta alerta para obligarte a ti a que visualice y verifique la situación. ¿Ok? Entonces, ya aquí vimos cuál es el proceso que el empleado va a hacer para crear su propia solicitud de ausencia. Él lo que hizo fue solicitar la ausencia. Hasta ese momento, el empleado no sabe si se la van a aprobar o no. Sencillamente, lo que hizo fue crear la ausencia en Odoo. Y ya está. Cumplió el PAS. Cumplió su parte. ¿Ok? 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 Ben sorry. ¿Ok? 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 No.